¡Hola! Bienvenidos a Entre Libros y Cadernos, yo soy Pamela. El día de hoy voy a enseñarles stickers de Taylor Swift. Me topé con una tienda de papelería que tienen un montón de cosas para nosotras las Swifties, entre ellas, stickers de Taylor. Así que me pedí los tres paquetitos que tenían disponibles. Cada paquetito, les enseño aquí, cada paquetito es como este, tiene 50 stickers. Y miren, aquí la cosa es que leí los comentarios y muchos dicen que la mayoría de los stickers están bonitas, pero sí hay una que otra que parecen como que editadas con inteligencia artificial y nada más no están bonitas. Por lo tanto, no sé qué esperar al respecto. De todas formas, lo poquito que he podido ver aquí sí se ven bonitas, pero bueno, vamos a descubrirlo juntos. Voy a voltear la cámara, ya saben, nos vamos al escritorio y vamos a ver juntos las stickers de Taylor Swift. Ok, aquí tenemos nuestras tres bolsitas, cada una con 50 stickers. Y antes de empezar, quiero disculparme porque mi colchoncito de la mesa está un poquito sucio. Ya vieron, me lo manchó. Las velas que hice la semana pasada soltaron un poquito de ceniza y por más de que le he estado limpia y limpia, no se quita. Si alguien tiene un tip para cómo quitar la ceniza, lo tomo. Pero bueno, miren, así va a estar esto. Voy a abrir y enseñarles cada una de rapidito porque como son 150, si no vamos a estar aquí todo el día. Y como ya mencioné, sé que algunas no son de muy buena calidad, no son las mejores stickers y que son hechas con inteligencia artificial y esas no las queremos, a menos de que sean extremadamente bonitas. Entonces voy a dividir en dos pilas. La de la derecha son las que sí me gustan y la que está en la izquierda son las que no me gustan. Vamos a empezar por esta, que lo primero que veo es la Mirror Ball de Folklore. Ok, vamos a sacarla. Miren, oigan, ok. La calidad en cuanto a calidad de sticker sí está muy buena. Está bastante buena, especialmente considerando el precio. Muy, muy, muy bien. Bueno, Mirror Ball sí me gustan. Lo ponemos por acá. Miren, las acerqué más para que las puedan ver. Anti-Hero, sí. Este, sí. Sí, Midnight sí. Super sí. Ok, miren, yo creo que estas son a las que los comentarios se referían de que la pusieron a Taylor con diferente cuerpo del que en realidad... Ay, se cae con el diferente cuerpo del que en realidad tiene. De todas formas, este sí me gusta. El reloj de Midnight también. Oh, Marjorie. Ok, soy ridícula y yo lloré cuando vi la película del concierto en esta canción. Ok, esta sí. Lovers sí. Oh, Cornelia Street sí. Oigan, esta me gusta mucho. Vean qué bonita está. Me gusta, me gusta. Está súper bonita. Esta yo creo que son de las hechas con inteligencia artificial. Y no estoy muy segura, pero la voy a dejar en me gusta. Guitarra sí. Ok, la voy a dejar en sí. Aquí de plano se le ve el cabello cafecito, pero la voy a dejar en sí. Ok, esto no parece Taylor, así que va a ser nuestra primera no. Y por aquí ya estoy viendo otra que posiblemente va a ser no. Sí, esta definitivamente no y definitivamente sí es hecha con computadora. Así que esta se va para la pila de no. Este pues es el póster del concierto. Así que esta se va así. Esta la verdad es que no me gustó, así que lo paso a no. La verdad es que no me gustó, así que lo paso a no. Ok, esta es la última de esta bolsita y la verdad estamos, esta tiene muchas más que las que no me gustaron. Así que vamos a proceder con la otra bolsita, bolsita número 2. Ok, elegí un poquito la cámara para que puedan ver mis dos montañitas de me gusta y no me gusta. Ok, es que nuevamente fíjense, o sea el diseño y todo me gusta, pero sí siento que está hecho con inteligencia artificial porque la cara no tiene nada que ver con Taylor, así que la mandamos para acá. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, este es el fin de la bolsita número 2. Y en esta encontré muchas más que sí me gustaron, pero también algunas fueron repetidas, como dos o tres stickers están repetidas. Pero sí, esta me gustó mucho más que la primera bolsita. Ya vieron como el montoncito de me gusta. ¡Ah! Está creciendo y yéndose el montoncito que no me gusta. Y por último, esta. Esta de la mariposa es la tercera que tengo. Pero bueno, lo voy a seguir poniendo me gusta porque pues es mariposa y este es muy fácil de usar para las agendas y así. Miren, esta de la cara no me gusta, pero no hay ninguna otra sticker de esta canción de You Belong With Me, así que se va a ir a me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, con esta terminamos. Fíjense que esta tercera fue la que menos me gustó. Siento que utilizaron mucho simplemente fotos de la internet y les hicieron sticker y eso no es mi favorito. Pero de todas formas, miren, la pila de me gusta es mucho más grande de la que no me gusta. Y esta la verdad es que no me gusta mucho, así que se va nuestra pila de no me gusta. ¿Qué opinan? Yo creo que de mis stickers favoritas fueron las que tienen las letras de las canciones. Por ejemplo, bueno, esta no es letra de canción, pero esta me gustó bastante. Que vienen de este tipo, fueron las que más me gustaron y también las que siento que son mucho más fáciles de usar para las agendas y cuadernos literarios y demás cosas en donde las planeo poner. De hecho, fíjense, vamos a decorar un poquito las agendas con lo que tengo aquí, con estas stickers, para utilizar algunas. Miren, y estas no quiere decir que las vaya a tirar, pero la verdad es que no sé qué es lo que voy a hacer con ellas. Las vamos a dejar en una bolsita aparte por lo pronto. Mírenlas todas, qué hermosura, todas las que me gustaron. Ok, voy a escoger una que otra para ponerla en mi agenda. Que mi agenda no he evolucionado de la última vez que se las enseñé. Sigue así con el tema de dragoncitos y de año nuevo chino y todo. Pero igual en una esquinita le puedo poner alguna de Taylor. Ok, he decidido. Poco a poco ustedes van a ver la evolución de mi agenda. Esta la voy a poner aquí en la bolsita. Ok, recuerden que aquí voy a poner una foto. La foto todavía no existe, por eso no está ahí. Y aquí voy a poner esta. Ok, así quedaron mis dos stickers. ¿Qué les parece? Ok, y con eso me despido. ¿Cuál fue su sticker favorita? ¿Les gustan este tipo de stickers a ustedes? Yo estoy fascinada, la verdad. Les digo que hay algunas, como ya vieron, no me gustaron todas. Pero en general estoy bastante satisfecha. Estoy muy muy feliz y no puedo esperar para seguir usando estas stickers. Es que ya me las imaginé en varias situaciones. Y digo, sí, quiero, quiero usarlas. Quiero usarlas todas. Esta también, ya sé de dónde la voy a poner y eso me hace bastante feliz. Creo que las que van a estar más difíciles son las de la carita de Taylor. Tipo esta, que sí digo, no sé en qué ocasión pueda ocuparla. Pero estoy segura que les voy a encontrar algún uso. Repito, creo que las más sencillas de usar son las que tienen las letras de las canciones. Ay, es que qué hermoso. Vean esta, esta también me gustó mucho. Y esto también, qué hermoso. ¿Cuál fue su favorita? Como siempre, los leo en los comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.